Hola amigos, bienvenidos a este tutorial. En este tutorial vamos a ver cómo poner un texto a la derecha de una imagen en HTML. Ok, yo voy a usar lo que sería un editor, el cual es el editor Visual Studio Code. Ustedes pueden usar el editor que gusten, ok? Una vez que ya tienen aquí su editor Visual Studio o cualquier otro editor, es exactamente lo mismo, simplemente lo único que cambia es el editor. Pero para aquellos que lo quieran instalar, pueden ir directamente aquí a la página Visual Studio Code, entran directamente y aquí le dan en Download. Lo descargan, le das Next, Next, Next y se instala como cualquier programa de Windows normal. La ventaja es que es totalmente gratuito y es muy ligero, ok? Aparte de que le puedes poner muchas extensiones. Entonces una vez hecho esto, vamos a crear lo que sería una carpeta. Esta carpeta la voy a nombrar como prueba nada más. Ok, y lo voy a arrastrar hacia mi editor. Arrastro hacia mi editor Visual Studio Code. Espera un momento. Y listo. Vamos aquí entonces a empezar a trabajar con nuestro editor. Vamos aquí por ejemplo a crear un archivo dentro de esta carpeta prueba, index.html, le doy a Enter. Y empiezo a crear mi estructura básica. Ok, entonces nada más de momento y aquí voy a crear una estructura básica. Acuérdense, nada más le doy aquí en medio, New File, nombré mi archivo y le doy Enter. Voy a crear mi estructura, ponemos HTML, ponemos el en medio y ya nos crea un archivo de HTML5, una estructura básica. Ok, aquí lo ponemos a nombrar como hola, nada más para identificarlo. Y listo. Ahora para aquellos que pueden, por ejemplo, para nosotros, aquellos que quieran, por ejemplo, venir aquí directamente y abrirlo dándole doble clic o arrastrándolo, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Eso también si están en otro editor. En cada cambio simplemente recargan, ok. Y no hay ningún problema, se estarían viendo los cambios. Por ejemplo, aquí ponemos un h1, ponemos un hola, guardamos, recargamos y aquí va a aparecer. Pero para aquellos que ya instalaron este editor, pueden venir aquí a Extensions. Pueden venir a Live. Este es opcional, también si no lo quieren instalar, no hay ningún problema, simplemente recargan en cada cambio. Pero para aquellos que lo instalaron y lo quieren instalar, Live Server, y aquí le ponen Install. Se los va a instalar, esperan unos segundos. Ok, y les debe de aparecer esta opción de OpenWinLiveServer o StableLiveServer. Si no les aparece, simplemente lo cierran y lo vuelven a abrir. Ok, ¿para qué es esto? Pues simplemente cada vez que le dan OpenWinLiveServer, les va a abrir un servidor local. Ok, como a mí. Este servidor local, nada más cierran aquí, yo lo voy a abrir aquí. Le doy Enter. Este servidor local lo que hace es que, por ejemplo, si ponemos Mundo, guardamos, se ven los cambios inmediatamente. Ok. Es la ventaja de este editor. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ocultar aquí en Explorer, le damos a dar clic. Vamos a hacer más pequeño esta parte. Y aquí ya estoy viendo los cambios en tiempo real. Ok. Es la ventaja de eso. Entonces, ahora ya vamos a empezar a crear nuestra estructura. Vamos a crear, por ejemplo, un div. Este div va a contener tanto mi texto como mi imagen. Ok. Entonces, voy a poner un div. Y voy a mandar a llamar una imagen. Ok. Voy a poner una imagen. Voy a llamar una imagen aquí directamente. Yo ya tengo una. Aquí nada más le voy a poner de nombre img. Ustedes van a nombrar. Bueno, van a mandar a llamar su imagen como la tengan. Yo aquí ya la tengo. Y aquí pueden verificar que ya está aquí directamente. Voy a poner este div. Y voy a crear, por ejemplo, aquí img. Y voy a mandar a llamar esa imagen. Voy a poner img. JPG. Guardamos. Y ya van a ver cómo ya tienen su imagen aquí directamente. Ok. Ahora va a poner ya sea un h1. Por ejemplo. Sí, vamos primero a nombrarlo con un párrafo, ¿no? Que es como normalmente está. Ponemos un párrafo. Ponemos lorem. Este. Etcétera. Si ponemos lorem y le damos enter. Nos va a crear mucho texto. Que no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Ese nada más es de relleno. Pero pues lo pueden ver como ya nuestro editor se fue hasta acá. Y está desordenado. Le damos formand document. Y ya nos los ordena por nosotros. Ok. Y ya para nosotros nos tendría que estar ordenando el texto. Entonces este texto ¿para qué nos ayuda? Para nosotros no tenerlo que escribir. Miren, si guardamos ya nos va a aparecer mucho texto. Ok. Que es de relleno. Para nosotros hacer pruebas. Entonces, recuerden nada más le di a la etiqueta lorem. Enter. Y le dan formand document. Y ya se los ordena. Ok. Entonces, aquí ya está nuestro texto. ¿Cómo lo ponemos a la derecha? Esto se hace con CSS. Ok. Tenemos que poner aquí, por ejemplo, primero una clase. Esta clase va a ser, por ejemplo, contenedor. De ejemplo, nada más lo estoy nombrando. Usted lo puede nombrar como gusten. Copio esta clase. Y la voy a poner dentro de unas etiquetas. Las cuales se llaman style. Voy a poner, por ejemplo, punto cc contenedor. Abro y cierro llaves. Ok. Y aquí voy a poner, por ejemplo. Vamos a indicar que queremos un display. Ok. Este display significa que vamos a usar flex. Ok. Poniendo donde flex. Vamos a hacer display flex. Guardamos. Y pueden ver como ya se fue a la derecha. Ok. Y de aquí, bueno, ya es cuestionada más de que ustedes lo vayan configurando. Por ejemplo, podemos poner que, por ejemplo, este div. Tengo un marlinto. Esto para separarlo de la parte de arriba. De unos 100 píxeles. Ya ven como se separa. Y, por ejemplo, podemos poner que todas las letras. Por ejemplo, que tenga un color. Un background color. Podemos ponerlo como violeta. Ok. Podemos ponerle un padding. Esto ya es opcional. Ok. Esto ya es como nada más para rellenarlo. Ok. Un padding de 25 píxeles. Hacia adentro. Ven como se separa. Etcétera. ¿No? Y ya como se separa. Etcétera. Y podemos poner que todas las letras. Aquí color. Este en el color blanco. Y ahí ya está el texto a la derecha. Pero como pueden ver, aquí está muy unido. Entonces, aquí pueden poner una clase. Y pueden poner text. Nada más. De ejemplo. Pueden copiar esa clase directamente aquí en el CSS. La mandamos a llamar. Y podemos poner un padding. Left. De unos 15 píxeles. Y ahí ya lo separé. O pueden poner más. 25 píxeles. Ya lo separé más. Etcétera. Y aquí es cuestión de cómo vayan ustedes jugando. Ahora, por ejemplo. Pueden tener el texto. Y pueden tener un h1. Que diga texto. ¿No? Por ejemplo. Y pueden tener el párrafo. De esta forma. Así lo pueden hacer. Pero como pueden ver. Se ve muy raro. Entonces, para evitar esto. Creamos un div. Por ejemplo. Podemos poner aquí. Un div. Y en este div. Ponemos todo nuestro texto. Por ejemplo. Aquí cortamos. Lo colocamos dentro de este div. Y ya está ordenado. Pero por ejemplo. Si quieren que todo esté a la izquierda. Ven como el h1 se ve raro. Pues ponemos esta clase. Directamente en este div. Y ya se acomodó. ¿Ok? Como pueden ver. Nada más puse un div. Que es el contenedor. Puse mi imagen. Puse otro div. Y este div contiene mi h1. Y mi párrafo. ¿Ok? Por si. Tienen un título. Y un párrafo. Pero si nada más tienen un párrafo. Pues simplemente pueden hacerlo. Como lo hicimos hace rato. Nada más sacándolo de aquí. Y poniéndolo así. Quitamos esto. Y de igual forma ya funciona. Ya nada más es cuestión de ponerle una clase. E irlo acomodando. Pero yo lo voy a regresar como estaba. Con control Z. Como aquí. Porque muchos lo van a querer tener así. ¿Ok? Y ya nada más aquí poniendo el texto. Y ya todo el texto que vayan poniendo aquí. Ya no afecta directamente. ¿Ok? Y se ordena. Nada más pusimos una clase de texto. Le pusimos un poco de padding. Que si fuera a la izquierda. Para dejar este espacio. Y listo. Y en el contenedor. Pues simplemente lo único que hicimos. Es hacer un display flex. Que eso hace que todos los elementos. Se pongan de forma en row. ¿Ok? Entonces. Espero les haya servido. También para aquellos que tengan. Por ejemplo. El archivo. En otro. En un archivo independiente. Por ejemplo. Aquí está. .css Lo pueden hacer aquí. Igual de igual forma. Nada más hacen lo mismo. Compian sus clases. Vamos a quitar este de style. Voy a ocultar este explorer. Voy a quitar este de style. Y voy a mandar link. Y voy a mandar style. .css Y con esto vinculamos nuestro archivo de CSS independiente. Pero ya lo tenemos aparte. Esa es la ventaja. ¿Ok? Voy a hacer un poco más pequeño esto. Porque es muy grande. .css Y aquí para que vean bien la estructura. Por si se quedaron atrás. Lo puedan pausar. Y puedan este. Hacerlo. ¿Ok? .css Entonces recuerden. Y de esta forma es como lo podemos hacer. También pueden tener la imagen dentro de una carpeta. Es también como muchos lo pueden tener. Van a ver como desaparece nuestra imagen. Pero aquí simplemente mandamos a llamar. Lo que sería esa carpeta. Ponemos es este. .img .img Guardamos. Y nos aparece ya nuestra imagen otra vez. Pero si estuviera en una carpeta. Entonces. Espero les haya servido. Y gracias por ver el video. No se olviden suscribir al canal. No se olviden suscribirse al canal. No se olviden suscribirse al canal.